muy buenas querida gente de youtube muchas gracias por llegar de nuevo a tu canal jm actualidades como siempre tratando de llevarte un contenido ameno didáctico y que puedas aprender pero lo más importante que si tiene alguna dificultad para ver tu televisión puedas hacer una antena de televisión muy fácil con pocos materiales y que sin mucha práctica y no ser muy ducho en la materia puedas fabricarla en esta ocasión como siempre te voy a hacer una antena de televisión para que puedas ver esos canales que muchas veces son dificultosos pues bien que vamos a necesitar para construir esta antena de televisión necesitamos tubo de aluminio o tubo de cobre también puede ser un conductor sólido mínimo 3 milímetros de diámetro este tiene 13 milímetros de diámetro y es de aluminio y debe medir una longitud de 75 centímetros de largo vamos a necesitar un trozo de madera o trozo plástico para ubicar los elementos llamados típulos de nuestra antena esta madera que estoy utilizando para hacer esta antena la voy a pintar de verde posiblemente o de color azul vamos a necesitar cable o conductores para hacer la unión de nuestros dipolos también un filtro de impedancia de 75 a 300 ohmios para la recepción en nuestra televisión un soporte tipo para colocar el tubo donde vamos a ubicar la antena y cuatro tornillos más dos arandelas para fijar los dipolos con estos materiales nosotros vamos a construir esta antena voy a proceder a pintar puede ser de color azul o de color verde te muestro voy a aplicar uno de estos dos colores con la finalidad de que cuando llueva no se dañe la madera por la penetración del agua entonces hago una pausa pinto y retornamos con la construcción del dipolo muy bien amigo entonces en lo que la madera seca seca con la pintura que le aplicamos nosotros vamos ahora a construir el primer dipolo voy a hacer un dipolo y luego tú con los demás materiales que son cuatro varillas similares a estas que necesitas vamos a construir qué accesorio vamos a necesitar voy a usar un tapón pvc de 3 pulgadas un marcador y una cinta lo voy a hacer con un método sencillo que tú puedes aplicar fíjate te estoy dejando ahora mismo el diseño de esta antena pero fijo en la pantalla observa las medidas fíjate vamos a darle acá 320 marcaría en 320 la primera medida correcto luego de marcar 320 te vas al lado opuesto y en el lado opuesto si observa tiene un pequeño ángulo de 45 grados y esta distancia mide fíjate en el diseño 10 centímetros y la otra mide si observa el diseño 20 centímetros yo lo estoy sumando lineal entonces nuestra curva debería de quedar en este tramo sé la forma que yo con la que yo realizo tú puedes improvisar y hacerlo de otra forma entonces simplemente si observa lo que hago es que ubico en el centro la varilla y con mucho cuidado comienzo a doblarla yo como te dije voy a hacer la primera voy a hacer el primer elemento completo y luego traigo al final del contente de esta parte todo el proyecto de todos los típulos fíjate qué fácil lo vamos haciendo o ella tranquilo termina de guiar de esa forma tú lo vas a doblar vamos a validar porque este marcador se borra vamos a ver ahora donde vamos a hacer el ángulo vamos a marcarlo de nuevo porque se me borró recuerda que eran 10 centímetros en esa parte nosotros vamos a doblar a 45 grados como yo logro esos 45 grados aleatoriamente sin necesidad de si no tengo una cuadra para medir el ángulo lo coloco de esa forma y trato de que ese vértice con este vértice me quede alineado esa es la forma que yo estoy utilizando para que tú hagas tu antena fácil ok observaste la técnica que utilice ok entonces el próximo paso después de haber hecho ese dípolo es hacer un agujero acá si lo observa en el dibujo este agujero será del diámetro promedio promedio de los tornillo que tú utilice para pasarlo aquí una pausa para buscar un taladro y realizarlo ok voy a colocarlo acá para no dañar el escritorio y en este centro vamos a hacer ese agujero perfecto entonces entonces acá iría un tornillo junto acá bien entonces voy a preparar los demás fuera de cámara y retorno cuando lo tenga listo ok acá ya tenemos nuestra madera que va a servir de soporte si observa esta madera debe de medir 30 centímetros de longitud por 8 centímetros de ancho y un espesor promedio de 2.5 centímetros en ella vamos a hacer las ubicaciones donde vamos a colocar acá nuestros elementos es decir esta es la base de la antena como le llamamos vamos a comenzar te estoy dejando aquí junto con estas medidas que estaré marcando las medidas reales entonces 7.5 centímetros con una distancia de las paredes de 2 centímetros ok entonces desde estos puntos hacia abajo debemos de marcar 10 centímetros perdón debemos de marcar al final los 7.5 centímetros igual y hacerlo de esa forma ok entonces en esos puntos que hemos marcado acá ahí vamos nosotros a ubicar nuestros elementos fíjate lo vamos a ubicar de la siguiente pos en la siguiente forma vamos a tratar de que nuestra cámara puedas ver la forma que debe de ubicarla correctamente vamos a ubicarla con el ángulo hacia abajo entonces sería 1 2 ese con el ángulo inverso hacia arriba 3 y 4 observaste nosotros acá debemos de vamos a echarla un poquito hacia abajo para que pueda observar vamos a tomar de paso porque estos son terminales de ojo que tenemos acá y debemos de hacer esto desde el principio vamos a ubicar el tornillo de esta forma y vamos a colocarlo en el primero ok voy a hacer la muestra luego vas a tomar otro tornillo y lo vas a conectar de la siguiente forma observa vas a tomar el otro y va a hacer lo mismo vamos a colocar acá voy a colocarlo acá vamos a colocarlo acá ahora entonces que procede ahora nosotros ahora lo que procede es apretar los tornillos para que estos típulos se fijen a la base muy bien entonces tenemos todos los elementos ubicados voy a ubicar estos tornillos con el mismo uso del taladro y una barrena que tengo una punta trilla que tengo para hacer el trabajo más fácil ok, lo voy a presentar primero ok, entonces en la parte de aquí abajo vamos a colocar de una vez nuestro ballon o transformador la impedancia ok 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 bien amigo entonces ya tenemos casi nuestra antena lista que nos faltaría ubicar a ahora el soporte de la antena en el dibujo está ubicado acá pero pensándolo bien no te conviene porque al cruzar el tubo en esta sección podría del lado contrario si le cruzan los tornillos y son pasantes aterrizar el tubo con los elementos y provocar que la antena no funcione bien en mi caso yo lo voy a colocar acá en esta parte fíjate entonces voy a usar una barrena ok para concluir otro contenido entonces tomamos el soporte y los cruzamos de esa forma acá tomamos arandela como colocamos la arandela aquí y colocamos el tornillo entonces acá en la parte posterior solamente debemos desenrocar acá ajustarlo hasta el ancho acá del tubo que vayamos a utilizar muchas gracias amigos de youtube por haber llegado al final de nuestro contenido acá tenemos nuestra antena que desarrollamos en el día de hoy como puedes observar te invito a que si aún no lo ha hecho que te suscriba al canal para que reciba este y otros contenidos que realizamos con mucho gusto para ti es una antena multifrecuencia que te va a ayudar a mejorar la señal con un alcance testeada aproximadamente de unos 60 de unas 60 millas tú puedes ampliar el alcance de esta antena ubicándole un amplificador para la señal bhf que lo puedes conseguir en el mercado y va a duplicar o triplicar el alcance de esta antena así que si te ha gustado el vídeo regalando un like y nos vemos con la prueba muchas gracias y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video